Bueno, Agatha Ruiz de la Prada, la española, una genia, una mujer que tiene un estilo con mucho color, divertido, naif, con colores, corazones, todo, estuvo en TN. ¿Estuvo en TN? ¿Estuvo con vos? Estuvo acá con nosotros, sí, claro. La entrevistamos, vino al piso con vestida, mira, ¿sabes qué? Tenía medias violetas, zapatos verdes y un vestido multicolor. La entrevistamos y esta es la entrevista. Vamos a verlo, Daniel. Yo he sido, en cierta manera, una revolucionaria de la moda y muchas cosas de las que están pasando yo las anticipé. Y otras que aún no han pasado, ojalá que lleguen. Yo me he divertido muchísimo con la moda y un poco mi obsesión, mi hilo conductor ha sido la moda y el arte. En mi ropa es como una especie de ropa mágica para ser feliz. Entonces hay gente que considera que lo sexy es ser mala. Y yo considero que ser mala es una mierda. Por lo tanto, toda mi lucha entre los colores te dan energía positiva. Los colores son como trabajar en este sitio tan bonito. Aquí hay luz. Yo trabajo lo mejor que puedo, con todo cariño, con toda mi emoción, con todo tal. Y entonces una cosa que a mí me parece la bomba no tiene ningún éxito. Y una cosa que sale como por casualidad, todo el mundo la quiere. Pero yo creo que para que pasen esos misterios, como decía Picasso, que te tiene que coger la inspiración trabajando, lo que tienes que hacer es estar siempre trabajando. Entonces yo diría que el 90% o el 95% del tiempo que yo trabajo es en cosas que no dan dinero. Qué bueno. La inspiración a nosotros nos va a encontrar trabajando, porque trabajamos muchas horas. Sí, seguro, seguro. Ahora, lo de los colores, a mí yo debería meterle un color sistema. Lucas, Agatha, con vos, imagínate la mezcla de colores. Te quiero contar que estuvo en el Six O'Clock Tea, ella vino a presentar su desfile acá. Y es fanática de la Argentina, se siente una porteña más. Y es fanática de Ricardo Darín y de Oscar Martínez. Ah, mirá. Adora sus películas. Y también de Julio Leparc, fue a ver especialmente la muestra del CSK, así que Agatha Reyes de la Prada, una Argentina más. Compartimos con Agatha algunos de los fanatismos, me parece que varios de estos que ella nombró son de los buenos. Exactamente. Carla, me encanta.